Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a realizar un turbante para ayudarnos a quitarnos la humedad del pelo cuando salimos del baño o de la ducha. Lo he realizado con una toalla de lavabo. Si lo queréis hacer con felpa, las medidas aproximadamente son de 50 por un metro. Colocamos el patrón encima de la felpa. Lo podéis descargar en el blog de mamacreativaday.com. Alfilereamos y después cortamos. Los márgenes de costura ya están incluidos en el patrón. Este es el modelo de niña, pero el patrón de adulto también lo tenéis en el blog. Lo tenemos listo para poder rematar. Yo he usado la remalladora, pero podéis hacer un cistás con la máquina de coser. Después del cistás o de remallar, a mí me gusta dar un pespunte, porque la felpa hay veces que se nace y así queda más seguro. En sí ya lo tendríamos. Para decorarlo voy a colocar un bies todo alrededor. No olvidéis al inicio y al final dar al retroceso de la máquina de coser para que nos quede bien sellada la costura. En el esquinazo estrecho del turbante voy a colocar un trocito de goma doblado a la mitad. Y en el otro extremo ancho del turbante colocaré un botón para poder así enganchar la goma cuando nos lo enrollemos en el pelo. Lo tenemos listo y recuerda da me gusta, suscríbete a mi canal y sígueme en mamacreativaday.com